Núte, se sufriente Alón Mulín me voy a invitar a después de la XM Corp. Y bueno a ustedes, sin embargo, se han dicho, a veces, a veces, Hazos ir a él MIMO Debería observar un tema que me aceleré con la X-Flux formación sobre MIMO y cualquier tipo de modificación me aceleré a la X-Lex-Solo con un aumento de casos que creo que me ayude a votar 7 X-Flux con un aumento de factor con un aumento de Stanford durante el tiempo muchísimo. Además, si su catera con la serie, pueden hablar sobre esto y hacer un poco más de la parte, y también aburrirán a ese tiempo, los que se realizan por el otro modo, al competitive momento, y adλλanar los datos de la academia de la sámara, y esto va a ser más fácil. El computador de la sámara se encuentra en la gráfica, y su aplicación se encuentra en la sámara, y lo dejo en la sámara. Las aplicaciones de la sámara se refiere y también no le da nada. Pero... Puedo recordarlo, así como desde el proyecto, y lo que yo creo que es muy importante y lo que yo creo que es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!